La Dama En este lugar fue descubierta la Dama de Elche, la escultura más importante del arte ibérico. A finales del siglo XIX, los terrenos del yacimiento arqueológico eran una finca agrícola. Un niño, hijo de uno de los jornaleros que trabajaban en los arreglos del talud que puede ver tras la reproducción de la Dama, descubrió con su azada parte de la escultura. El hallazgo tuvo lugar el 4 de agosto de 1897. Tan solo 13 días después, la escultura fue comprada por el arqueólogo francés Pierre Pagui, para el Museo del Louvre. Allí fue expuesta durante 42 años con el nombre de Dama de Elche. En 1941, el Museo del Prado adquiere la escultura y la Dama regresa a España convertida en símbolo. Su imagen es utilizada por el régimen franquista para ensalzar los valores nacionales. Su fama crece hasta convertirse en leyenda. Finalmente, la Dama se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde ocupa un lugar destacado y emblemático. Pero, ¿a quién representa la Dama de Elche? Los investigadores han concluido que se trata de la representación, en piedra caliza local, de una mujer, ricamente ataviada, que personifica a una dama de la alta sociedad ibérica, a una sacerdotisa, o tal vez, a una diosa. La escultura, de 56 centímetros de altura, tiene un hueco en la parte trasera, que quizás sirvió para depositar ofrendas o talismanes. Está fechada entre finales del siglo V y principios del IV antes de nuestra era. La Dama tendría, por tanto, una edad de 2.500 años. Estudios recientes demuestran que en su origen fue pintada con vivos colores, como era habitual en toda la estatuaria antigua, y que se utilizó pan de oro para recubrir las lujosas joyas que la engalanan. Además de la Dama, en la Alcudia han aparecido fragmentos de esculturas, relieves y alto relieves, que denotan la importancia de los talleres escultóricos locales. Destaca el conocido como Torso del Guerrero. Una vez observado el lugar de aparición de la Dama, diríjase al espacio cubierto que protege los restos de una iglesia visigoda, situado a 150 metros de aquí. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina